Sí, sí, contentos por el hecho de que se está pareciendo cada vez más a la normalidad. Nos pusimos de acuerdo con Gonzalo y con todos los chicos de Central para hacer entrenamientos, tanto acá como allá en su club. Hay tres categorías hoy acá y tres allá. Y el viernes invertimos las localías para que los chicos se muevan, para que traten de jugar parecido a lo que es algo normal y cambiar un poquito también las caras habituales de jugar entre ellos, de sus compañeros y jugar contra otra camiseta. Pero entrenamientos para moverlo y para que ellos se motiven para terminar el año y empezar lo que viene lo mejor posible. Lo que siempre decíamos a medida que iban llegando las habilitaciones, estaba todo muy bueno, pero era difícil también motivarlos y esto seguramente que es un incentivo muy bueno para todos ellos. Sí, sí, ya nosotros con distintas herramientas lo que quisimos hacer en esta parte del año es eso, que los chicos vuelvan al club, que les empiecen a agarrar el hábito de ver los entrenamientos, sin muchas exigencias, simplemente venir, recreación, empezamos a hacer torneos internos con las distintas categorías, cosa de que sea gustoso la vuelta de ellos y no que los sometamos a entrenamientos bastante duros, que eso será a partir del año que viene o lo pre-competitivo. Entonces esto es algo lindo también para, como te decía antes, terminar el año, estas últimas semanas de la mejor manera, con otros aires más renovadores para lo que sea el año que viene, ojalá un año normal de competencia. Maxi, ¿qué categorías están jugando hoy aquí en Argentina? Me dijiste, tres categorías van a estar jugando hoy acá y después el viernes van a estar jugando las tres que están jugando ahora en Central. Claro, hoy acá juega la 2007, 2009 y la categoría 2005. Allá en Central hoy está jugando la 2003, 2010 y 2008. Así que bueno, cuando invertamos las localías, en vez de la 2003 va a jugar la 2004 nuestra, ya que bueno, la Liga Esperanzina 2003-2004 arman una, nosotros tenemos por edades, entonces un partido juega uno y el otro partido la otra categoría, y la 2005 también juega hoy y el próximo viernes juega la 2006, cosa de que tratemos de mover a todos los chicos, dejarlos contentos para que hayamos hecho algo parecido a un partido normal de fútbol. Maxi, no quería dejar pasar el hecho de que bueno que haya diálogo entre ambos clubes y que se pueda desarrollar estos partidos, porque bueno, sabemos la rivalidad que hay, pero siempre están por encima los chicos y eso es lo más importante. Sí, seguro, seguro, aparte nos conocemos todos, es una comunidad chiquita, San Carlos, el ambiente del fútbol es chico, nos conocemos todos, yo en mi infancia jugué contra muchos chicos centrales que iba a la escuela juntos, era amigo, entonces nunca pasó nada en el momento del partido, tratar de ganar y después seguíamos la amistad de siempre, y acá es lo mismo, la gente es conocida, gente muy buena y aparte siempre estamos con los mismos gustos, lo que nos gusta mucho del fútbol, nos gusta formar a los chicos, que ellos crezcan, aprendan, mejoren, entonces es imposible tener mala relación, la verdad que, bueno, yo particularmente hablo mucho con Gonzalo Mitalter, o Martín, si me tocaron, no hay ningún problema, yo creo que entre los dirigentes no hay ningún problema, durante muchos años hay un acuerdo entre dirigentes, también de los chicos que se van moviendo un club a otro, no hay ningún tipo de prohibiciones, nada, o sea que es todo muy ameno y muy normal para lo que debe ser, una comunidad donde te separan un poco los colores, nada más, pero a la hora del día a día, de las cosas, hay mucha relación entre todos, no hay ningún problema. La última, Maxi, ¿hasta qué día estarán trabajando aquí los chicos inferiores? Por ahí, obviamente, van a cortar y después van a seguir en 2021, ¿por ahí tienen una fecha estimada para eso? La fecha de finalización la vamos a hacer el viernes 18, acabamos de entrenar hasta el viernes 18, y no está puesta todavía la fecha de iniciación, pero calculamos que a mediados de enero vamos a comenzar con los entrenamientos, así que ir preparando, ir ya terminando todos los detalles para tener todo armadito para el comienzo del año que viene.